Saúl Paredes Flores, dirigente estatal del Partido de Convergencia en el estado de Nayarit, reconoce que los institutos políticos son un negocio familiar. Pues mira, es cierto, sí es cierto, hay familias en todos los partidos políticos. Yo quisiera saber de un partido en donde no haya una familia entera, desde el PRI, PAM, PRB, todos, en todos. Yo quisiera saber de un partido que no esté incluida la familia. Y aquí en el caso de Convergencia, Patti Castillo, Jesús Paredes, fueron diputados los dos por el PRI, transitaron, estuvieron construyendo Convergencia, son mi familia, ellos se retiraron, se fueron a la Ciudad de México a vivir, a radicar, están participando en proyectos personales. Yo estoy en Convergencia, soy el dirigente estatal y bueno, seguimos construyendo. Hace tres años pude haber sido diputado, le dimos la oportunidad a uno de los que jugaron de mayoría y bueno, hoy sí participamos, sí estamos dentro de la propuesta para estar en la Cámara. Posteriormente, el entrevistador reiteró que en los partidos políticos sí son negocios familiares. Te digo, hay familias enteras, en el PRI por ejemplo, en el PAN, en todos, en todos, en el PT, en Convergencia, en todos. Aquí en el caso, pues Convergencia no hay ningún otro familiar en política, en política, en Convergencia. Tengo un hermano, está en la Ciudad de México y bueno, aquí en Nayarit soy el único de la familia que nos gustó la política y que estamos aquí participando, de los que estamos viviendo aquí en Nayarit. Pero hay muchas familias en Convergencia, entonces hay familias, hay muchas familias involucradas. Gracias. Gracias. Gracias.